hola chicos cómo están acá les traigo el cuarto tutorial entonces voy a comenzar abriendo el programa voy a dibujar un stand un diseño de un stand por acá tengo el diseño es este el de aquí ese es el diseño que voy a dibujar entonces para esto como trate de buscar en realidad esta marca de aquí no la encontré pero voy a utilizar esta marca de aquí aunque por ahí la encontré me pareció interesante sus colores entonces la idea es personalizar este stand con esta marca de aquí entonces eso es lo que voy a hacer voy a modelar este stand desde cero y quería mostrarles algo como verán en la imagen tienen diseños de viniles entonces ya que en 3d hay que colocar las texturas no necesariamente van a encontrar las mismas o las mismas por ejemplo yo no voy a encontrar igualito igualito esa textura no la voy a encontrar en 3d perdón no la voy a encontrar diseñada en internet intenté un poco buscarlo aquí donde dice vectores líneas estaba tratando de googlear buscando encontré parecidos no vectores parecidos que vendrían ser perdón encontré vectores parecidos en este caso son jpg no ahora si ustedes manejan ilustrator lo que pueden es hacer sus propios diseños no de patrones y colocarlos como textura como material en el fondo como si fuera un vinil entonces por ejemplo aquí hay letras entonces en el 3d les voy a explicar cómo pueden escribir y no y volverlo como volumen sino en todo caso también esto puede ser una imagen en una imagen diseñada que se puede convertir en jpg o en png y lo colocan ahí como material eso también se les voy a explicar pero en la segunda parte esta primera parte solamente va a hablar de natalmente modelado entonces vamos a comenzar desde cero primero voy a poner mis cuatro viewports y primero lo primero unidades configurar unidades ya saben cómo configurar custom y uniseta verifican que estén en metros sistema de unidades también que estén metros ya está configurado si ya lo han configurado en sus laptops o en sus computadoras de sus casas ya se va a quedar así grabado pero si utilizan otra máquina que normalmente no suelen trabajar ahí si tienen que hacer esto de las unidades siempre entonces ya está voy a activar mi snap bueno lo voy a configurar está en endpoint o me voy a la siguiente pestaña opciones mi ángulo lo configura 45 grados el home grid el tamaño lo voy a dejar en 0.50 se van a dar cuenta que cambia ya automáticamente entonces nada más aquí coloco termino y le pongo x ya está me acerco para ver el tamaño total del grid ya está y aquí también me voy a acercar me estoy acercando con la ruedita del mouse por si acaso ya está entonces voy a comenzar a dibujar voy a ver la imagen ya el stand vamos a dibujar el stand como si fuera una medida de 5x5 entonces voy a dibujar un box que vendría a ser la tarima y va a ser como mi delimitación del stand dibujé un box las medidas las puedo cambiar aquí en parámetros 5 metros por 5 metros y de altura .10 a ver normalmente una tarima tiene .10 pero a ver este es un poco más bajito la verdad la verdad yo no lo dejaría así tan bajito porque en una fera hay tanta gente y sobre todo hay gente que es muy distraída por ahí no vieron esa tarima tan bajita y se puede resbalar se pueden caer otra las chicas con tacos en una fera siempre las chicas van con tacos entonces ahí si yo no veo una tarima que esté con una altura adecuada me puedo caer entonces voy a corregir esto y voy a hacer voy a hacer que esta altura sea de .10 la garra la voy a dejar va a tener doble tarima ay perdón va a tener doble tarima la primera que vendría a ser esta de aquí la roja esta de aquí la voy a hacer de .10 y esta de aquí va a ser .10 va a tener doble tarima o sea va a ser un poco más alta va a ser de 20 centímetros en tarima total entonces ya tengo mi box que vendría a ser mi primera tarima entonces lo quiero centrar justo en este punto de acá en el en la coronada 00 entonces primero para moverlo acuérdense selecciono mi objeto activo move y muevo mi objeto en la parte inferior todo le coloco cero ahí está la parte inferior todo está cero con esto acuérdense que yo muevo mi objeto justo al punto cero cuando yo activo este de aquí voy a acercarme este icono de aquí este icono me permite volver convertir a convertir a cualquier parte donde yo mueva mi objeto lo va a convertir en cero cosa que ya lo voy a poder mover independiente entonces eso ya lo hemos visto en anteriores tutoriales ok entonces que más voy a seguir voy a dibujar voy a dibujar voy a dibujar voy a dibujar voy a dejar al al último creo la tarima voy a dejar al último la tarima esta de aquí lo que voy a hacer es dibujar la pared al fondo y esta especie de de arco es lo que primero voy a dibujar entonces voy a comenzar activando mi snaps con el 3 con el imán si por ahí se les cambia y está así en 2.5 o en 2 simplemente sobre sobre el icono del 2 con imán apretan la tec perdón apretan el clickean izquierdo en el mouse sin soltar les va a salir entonces escogen el 3 con el imán ya está entonces para que hago esto porque quiero voy a acercarme quiero que me salgan esos puntitos de referencia entonces voy a escoger ese puntito de referencia hasta el otro puntito y voy a mover el mouse hasta cualquier lado voy a poner los 4 viewport para que vean lo que estoy haciendo ahorita se ha dibujado de esta manera entonces yo voy a colocar las medidas que realmente quiero aquí entonces ya voy a ver obviamente de que están los 5 metros de los cuales he tomado como referencia los puntos entonces que más aquí punto 15 que vendría a ser el espesor de mi pared y de altura 5 metros 5 metros bueno si lo voy a dejar a 5 metros no voy a descontar los 10 centímetros de la tarima ya voy a dejarlo en 5 metros ya está entonces lo único que tengo que hacer es mover de punto a punto mi pared estoy utilizando los todavía el snap activado para poderlo mover entonces ya está ahora me tocaría dibujar la otra pared voy a utilizar de todas maneras este punto de referencia estiro hacia cualquier lado ahorita es medida indefinida y suelto ya está entonces ya tengo dibujado en top mi pared pero no aparece aquí es porque se ha dibujado en la parte de arriba ha tomado el punto superior pero no se preocupen eso se va a arreglar con el primero voy a colocar las medidas de mi pared va quiero hacer esta pared aquí si se dan cuenta voy a ponerse imagen el este lado de aquí ay perdón el lado el lado de aquí superior es mucho más largo que el de aquí entonces lo que voy a hacer es dibujar un box que tenga el lado más ancho y lo voy a editar con edit mesh en este caso voy a utilizar edit mesh también puedo utilizar edit poly por si acaso es en realidad para editar puntos funciona cualquiera de los dos entonces utilizo voy a modificar perdón las paredes dos metros de ancho punto quince de espesor y la altura dos puntos cincuenta ya está entonces voy a mover mi pared utilizando los puntos de referencia es un poco complicado mover pueden utilizar cualquier viewport en ese caso utilice top para tratar de unirlo y ahora voy a utilizar perspectiva ya está la altura me puse dos cincuenta a las cinco ya está entonces ya está ya lo dibujé ahora voy a voy a copiar voy a duplicar esta pared puedo hacer de dos formas apretando shift y se copia la pared automáticamente eso me parece que es la manera más sencilla ahorita entonces voy a girar el viewport y voy a juntar punto con punto ya está ahora sí ya tengo mis paredes y de una vez aprovecho y dibujo el techo entonces lo voy a hacer aquí box voy a agarrar como referencia este punto de aquí hasta el otro extremo lo voy a hacer hacia adentro a ver tiene debería tener claro he agarrado los puntos y me he sumado 2.15 5 y en altura sería menos punto 15 lo he puesto hacia adentro para que esté dentro de los 5 metros ahí está ahí está lo pueden observar aquí ya está entonces lo único que me falta es ahora sí modificar las paredes voy a hacer esta parte de aquí más angostita entonces voy a seleccionar el objeto me voy a modify edit mesh aquí está seleccionar seleccionar vertex y en el viewport left voy a seleccionar todos los puntos de la parte inferior pero tienen que verificar que estén seleccionando todos no un solo puntito sino se van a lograr la imagen les voy a hacer una muestra rápida si solamente agarran un puntito va a pasar esto se está deformando la imagen entonces tienen que seleccionar como en autocad todos los puntos y quitan desactivan los snaps para que no sea no sea incómodo entonces voy a mover en la coordenada x mi pared la voy a dejar por aquí ya está entonces ya la moví y en la parte superior se quedó totalmente se quedó con bueno con el mismo ancho anterior entonces ahí está ya está ahora el siguiente como era ya tiene una diagonal hacia afuera y tiene como que un corte ¿no? ese corte lo veo mejor aquí tiene como un corte entonces lo que vamos a hacer es utilizar edit poly para hacer lo mismo que el anterior solamente que lo voy a hacer más ancho y voy a utilizar el siguiente herramienta para modelar que es compute objects entonces selecciono este objeto me voy a modify pongo primero edit mess selecciono los vertex igualito selecciono todos los vertex pero en este caso lo voy a mover lo voy a dejar por ahí más o menos por aquí estoy haciendo más o menos un cálculo aprox cierro estoy si se dan cuenta estoy utilizando tratando de utilizar la grilla como referencia acuérdense que cada cuadradito equivale a 50 centímetros ya está ya tengo mi pared en la parte más ancha en la parte inferior entonces ahora para hacer este corte este tajo de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear un box aquí en left de cualquier medida x no importa la medida solo lo importante es de que cuando lo mueva me cubre el sector que yo quiero cortar entonces para esto voy a girar mi box porque acuérdense que es un corte en diagonal entonces voy a activar mi ángulo el ángulo de 45 y voy a girar ahora sí estoy girando sobre la línea amarilla del círculo ahí está giro muevo mi objeto hacia hacia el punto estoy haciendo como que un cálculo aprox no estoy utilizando planos ni nada solamente me estoy guiando de esta imagen nada más y calculo que esta terminación de aquí es la misma del otro extremo por eso que estoy colocando de esta manera el box ahora si me voy a perspectiva el box se ha dibujado en cualquier sitio pero la idea es que este box esté esté sobre este objeto entonces me voy a viewporto y lo voy a mover ya está ahora sí en perspectiva van a ver que el objeto que he dibujado como referencia está cubriendo el otro objeto entonces vamos a utilizar esto esto nuevo bueno que creo que en el tutorial anterior ya lo hemos usado pero para perforar el muro para hacer la ventana aquí vamos solamente a utilizar esta herramienta para cortar un objeto a ver solamente voy a seleccionar la pared a la que voy a cortar y el objeto para aislarlos con isolate acuérdense que isolate es este icono de aquí me sirve para colocar independizar los objetos a los cuales voy a modificar entonces click en el objeto al que voy a cortar me voy panel crear y de standard lo cambio a compute objects ya está y después cliqueo en pro boolean y luego para comenzar ya a a cortar el objeto comienzo comienzo dando clic en start picking y selecciono y selecciono el objeto al que voy con el que estoy tomando de referencia para cortar ya está entonces como se han dado cuenta se cortó la pared listo entonces para regresar todos los objetos anteriores solamente cliqueo aquí en isolate para regresar a la escena anterior ya como que va tomando un poco más de forma ya está entonces que más es lo que nos faltaría aquí ahora sí ya puedo hacer la tarima para hacer la tarima a ver voy a voy a hacer lo más parecido que me sale lo más parecido que pueda la tarima como que está así como colocada media en diagonal si está como que media en diagonal la voy a tener que dibujar no va a ser un box totalmente voy a dibujarla en top al v doble al v doble para agrandar o maximum viewport voy a regresar a standard primitive aquí para que no se confundan me voy a al panel de crear a shadings splines y voy a dibujar esta tarima irregular con línea lo que voy a hacer es aquí voy a dibujarlo tomando de guía esta imagen de aquí y luego voy a utilizar un modificador nuevo que se llama strut a ver voy a utilizar de guía voy a comenzar a dibujar me acerco porque quiero ver cuál es el punto de inicio más o menos ahí punto estoy dibujando como una línea la idea es que hacer como tipo como polygon así como en autocad ya esa es la idea entonces cuando hago un punto me va a salir va a seguir obviamente queriendo saber dónde voy a hacer el siguiente punto si quiero hacer un punto recto aprieto shift y va a ser totalmente recto el punto así como cuando apretaban f8 pero aquí no tienen que soltar el shift para que le salga totalmente recto cliquean clic izquierdo hicieron el segundo punto he soltado porque ya no quiero hacer línea recta voy a hacer línea diagonal voy a agarrar este punto de referencia de ahí no me acuerdo cómo es bien la imagen no importa lo voy a hacer más o menos como creo que es después lo modificamos clic por acá otro clic por aquí estoy tomando como referencia acuérdense las paredes que ya hemos dibujado aprieto shift para que sea recto pero me acerco por ahí veo que no está totalmente totalmente o sea totalmente alineado eso no importa se modifica y voy a cliquear justo en el punto de inicio para que me salga esto close spline le pongo obviamente que sí ya está entonces voy a mirar la imagen si se parece ya más o menos más o menos al parecer obviamente este este diseño o sea el que estamos viendo en la imagen debe ser seguramente un poco más largo de 5 metros ¿no? entonces yo estoy adaptando adaptando este diseño a la medida de 5 entonces creo que sí voy a dejar así tal cual mi tarima no la voy a modificar lo voy a dejar así no más entonces ya está me cliqueo en crear para salir skate y cliqueo crear para salir entonces aquí tengo mi forma ahora me voy a ir a perspectiva se van a dar cuenta que las formas he dibujado en la coordenada 0 aquí está entonces lo que voy a hacer es darle volumen a esta forma lo voy a primero a subir al 10 centímetros en la coordenada y en la parte inferior pongo punto 10 para que suba 10 centímetros y se van a dar cuenta que en efecto subió los 10 centímetros ya entonces para hacer que este elemento tenga un volumen lo que voy a hacer es me voy a un modificador que creo que no les he mencionado antes que se llama strut strut este de aquí aquí está lo pueden ver modify lista de modificadores strut obviamente tengo que seleccionar el objeto o sea la línea entonces ya está aquí en parámetros en amount le pongo la altura que yo quiero que tenga esta tarima le voy a poner punto 10 ya está entonces se han dado cuenta que se alzó ya tiene una altura esa tarima lo ven ya está entonces ah pero había que corregir aquí algo ¿no? entonces me voy a ir a vista top y aquí sin quitar la selección del objeto voy a dar clic en línea entonces va a volver al dibujo anterior selecciono vertex y selecciono los puntos que yo deseo mover en este caso lo voy a poner como que más aquí aquí también por si acaso aunque creo que aquí sí está bien ahí está ahí sí está bien lo estoy colocando un poquito más adentro ya está entonces ya tengo mi tarima tengo mis paredes solamente me está faltando me está faltando el bueno el televisor el counter sí televisor esa bueno no es un counter es una mesita es una mesita esa de aquí la mesita con un depósito y el televisor voy a comenzar a dibujar bueno la la mesita atención ese tablero entonces lo que voy a hacer es voy a dibujar un box me voy a poner crear geometrías de standard primitives me voy a ah no lo voy a dejar en standard primitives voy a dibujar un box primero lo voy a dibujar así en esta manera horizontal ya después lo voy a girar ¿no? como está en el dibujo entonces por lo que ves es una mesita sencilla en realidad entonces he dibujado un box le voy a poner una medida de altura .05 de largo 3 metros no 3 metros mucho 2.50 ya 2.50 y de ancho .60 si .60 que tenga el ancho lo voy a mover solamente lo voy a mover para visualizar el objeto entonces lo voy a mover mmm bueno a la altura de la tarima que sería en este caso .20 ay perdón no lo moví en la en el correcto si estoy en perspectiva la coordenada correcta en altura es z entonces le pongo .20 en z ya está ya se elevó entonces más o menos esta mesita de coordinación ¿no? que vendría a ser ese la actividad que se haría en el stand debe tener una altura de 90 centímetros o de un metro ¿no? más o menos como la altura de de un de un counter la tensión entonces le voy a dejar a un metro lo que voy a hacer es subir subir esta mesita 90 90 centímetros no perdón 95 centímetros ahí está para que cuando haga las patitas estas patitas más el tablero lleguen a la altura de un metro entonces ya tengo mi tablero solamente me falta configurar para sacar las patitas se acuerdan que en el anterior video lo que hice fue le agregué los segmentos en la parte de la base entonces para ya le agregué en width los segmentos de 3 entonces en top se van a dar cuenta que figuran para que aquí figuren tengo que activar perdón aquí en faces y ahí ya me salen ya seleccionados o ya me sale mejor el tema de los segmentos entonces lo que voy a hacer es seleccionar el objeto voy a me voy al modificador pongo edit poly en este caso selecciono los vertex para que para obviamente modificarlos y mover estos puntos hacia cada lado aquí ahora para hacerlo más exacto lo que pueden hacer es pegarse lo más que pueden a la línea y de ahí irse a la a la parte inferior activado acuérdese el offset para moverlo le pongo .05 para que sea del mismo espesor del tablero de igual manera hago el otro lo voy a pegar lo más que pueda aquí y de ahí le pongo pero en este caso le voy a poner menos .05 porque lo estoy moviendo hacia la izquierda ya está ya lo moví en la parte inferior se van a dar cuenta ahí está de que en efecto he puesto más angosto el tema de las patitas lo que quiero es hacer esta base de aquí quiero hacer esto de aquí y bueno y obviamente aquí también tiene uno aparte voy a hacer este depósito voy a seleccionar poligón para seleccionar estas dos partes voy a apretar control para seleccionar las dos de una vez y en la parte inferior voy a buscar la parte de aquí que dice edit polygons y voy a poner strut strut acuérdense que bien pueden apretar aquí que es una manera libre de dibujar o me voy al cuadro que es la manera correcta en realidad me voy al cuadro me va a salir esto de aquí acuérdense que aquí yo puedo poner la medida para que de la medida que yo necesito para el strut entonces aquí la medida sería punto 95 punto 95 y ya está y ya se dio la strut y ya se formó la mesita voy a cliquear para cerrar y ya está pueden ver que ahí está la mesita ahora me falta este molecito de aquí que por lo que veo es un poco más es del mismo ancho pero es un poco más bajito tiene un zócalo y tiene dos puertas entonces lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a top primero para ya no seleccionar el objeto escape clic en crear para salir totalmente y ahora voy a crear un box nuevo tomando como referencia este punto de aquí y ahorita sin sin medidas vamos a ver qué medidas le vamos a poner a ver largo punto 60 ok vamos a ponerle también en ancho punto 60 y en altura a ver punto punto 90 a ver en segmentos ahora todavía no voy a agarrar los segmentos voy a dejarlos así ahorita lo modifico lo primero que quiero hacer es elevar mi objeto para que esté al ras de la tarima ¿no? ¿y cuánto era? punto 20 lo alzo ya está entonces aquí veo de que en efecto no llegas a estar hasta la parte hasta el ras entonces si quiero le puedo dar un poquito más de altura no lo voy a dejar así lo voy a dejar así la altura lo va a determinar el zócalo que voy a dibujar entonces el zócalo va a tener de altura 3 centímetros entonces lo voy a alzar quizás 3 centímetros en la coordenada y ya está ahí está entonces lo he alzado 3 centímetros para hacer mi zócalo y verifico que no vaya a chocar ya está ahora sí este es mi mi cubo que se va a convertir en este depósito alto entonces veo que el depósito alto tiene un zócalo que va a ser 3 centímetros en nuestro caso y tiene dos puertas entonces si tiene dos puertas no necesito tener tres segmentos necesito tener dos segmentos ya que de ahí voy a voy a crear las dos puertas como lo voy a hacer lo voy a aislar primero para que puedan solamente ver este objeto entonces lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es me voy a modify edit poly ya está clic en edit poly aquí voy a voy a seleccionar primero poly para seleccionar estas dos caras de aquí voy a dibujar las puertas entonces lo que voy a hacer es más o menos lo que voy a hacer es tratar de hacer lo más parecido a unas puertas entonces perdón voy a agarrar solamente un segmento nada más una cara entonces voy a buscar aquí edit poly primero inset voy a acercarme para que vean inset lo que hace es extraño voy a desactivar esto por si acaso inset lo que hace es como que meter la figura como que meter el segmento para de ahí ayudarnos y darle un strut hacia el exterior entonces lo que voy a hacer es como que tratar de meterlo un poquito ahhh ahhh cuánto le pongo a ver punto punto cero a ver punto cero quince a ver ya está se dieron cuenta de que está como que en el interior me acerco y se corta acuérdense que para que no pase esto hago clic derecho y activo ah perdón es aquí en perspectiva clic derecho viewport clipping entonces aquí van a salir esos triangulitos y lo voy a poner lo más que pueda hacia el exterior y ahora sí me sale la figura más completa le he puesto punto cero quince pero me parece que es mucho lo voy a poner creo que punto cero uno ahí está mejor le voy a dejar el punto cero uno no más y voy a dar check de ok ya está entonces a esto voy a darle strut para crear una puerta entonces le voy a poner ahora sí cero punto quince que vendría a ser el espesor de un tablero de no sé de melamina de mdf cero punto quince va a sobresalir esto enter ah perdón me pongo cero quince cero punto cero quince se debería ser ahora sí como el tamaño de una puerta y se dan cuenta de que ha sobresalido una puerta y le voy a poner check de ok ya está entonces ya tengo mi puerta dibujada ahora quiero que la siguiente cara tenga obviamente la misma puerta entonces lo que voy a hacer es igualito primero inset y se va a poner la misma medida de la anterior entonces solamente aquí le pongo check strut la misma medida de la anterior y le pongo check ya está ya están mis dos puertas esto obviamente es algo visual porque obviamente sabemos que para formar o fabricar un depósito no va a ser de esta manera obviamente pero esto es algo simplemente visual visual que se parezca o se asemeje a lo que queremos entonces ya tengo esto me faltaría mi zócalo entonces voy a girar para ver la base voy a seleccionar voy a seleccionar las dos caras de abajo entonces me voy de nuevo a polygon y selecciono las dos bases ya está y aquí de nuevo coloco inset para que mi zócalo esté un poco más adentro no va a ser el ras inset para que sea hacia adentro pero aquí no va a ser de un metro le vamos a poner más perdón no va a ser de un centímetro va a ser de más va a ser a ver tres centímetros vamos a ver ay perdón debería ser aquí ya tres centímetros check ya está listo y me voy a strut aquí la altura si le voy a poner la altura que yo quiero que en este caso habíamos dicho que iba a ser tres centímetros de altura enter y ya se hizo el strut como verán ya está el zócalo y le doy perdón y le doy el check me olvidé poner el check por eso desapareció check y se queda la forma ya está entonces ya tenemos el mueblecito lo único que estaría faltando es dibujar los accesorios que eso lo podemos hacer con esfera voy a escape para salir y cliqueo en crear para salir totalmente del modo voy a girar mi objeto y ah ya voy a dibujar solamente dos esferitas que me representen los accesorios superiores nada más ya está ya está una esferita que va a medir de radio punto cero dos ahí está cero punto dos no cero punto quince lo voy a poner de radio que es algo chiquito nada más y lo voy a colocar aquí y lo voy a duplicar apretando shift y lo voy a colocar aquí copy selecciono los dos y en top lo que voy a hacer es moverlo hacia donde están mis puertas ahí está entonces obviamente de cerca voy a ver que son las esferas pero de lejos va a asemejar al accesorio de las puertas que en este caso están aquí está súper chiquitito así que ni siquiera son tan notorios ya está entonces ya terminé de dibujar este objeto y lo que voy a hacer es seleccionarlo y voy a regresar a mi escena anterior ya está entonces ahí pueden ver el depósito con la mesita ahí está lo pueden ver ahora lo que voy a hacer es seleccionar la mesita y lo voy a agrupar me voy aquí en la parte superior group y lo agrupo nomás con ok ya está me voy a top para moverlo más o menos como está aquí a ver quiero ver una vista una imagen una imagen acá como que también está colocado en diagonal en el centro entonces vamos a tratar de girarlo de moverlo y girarlo en este caso si lo voy a hacer sin ángulo porque no al parecer no tiene un ángulo definido ahí está lo voy a dejar aquí y lo voy a mover hacia el centro estoy tratando de que esté centrado entonces voy mirando en perspectiva como va quedando ahí está lo voy a poner un poco más hacia afuera lo voy a mover ahí está ahí está es cuestión de de aquí de que ustedes decidan dónde dónde desean ubicar este counter entonces solamente lo único que estaría faltando es el televisor y qué más ah el televisor y las banquitas obviamente vamos a dibujar televisor y las banquitas a ver para esto para que se les facilite más lo que pueden hacer es entrar a esta página que es Archivase es siempre la primera de aquí Archivase Planet y aquí van a encontrar una selección de de bloques ya dibujados entre max entonces voy a buscar tratar de buscar una sillita alta que sea lo más parecida o al menos que sea útil porque la verdad esta banca alta en feria no es nada útil ya que no tiene respaldar la idea es que tenga respaldar para que las personas un poco puedan descansar entonces quiero un banco alto entonces aquí es simplemente paciencia y buscar uno acá hay un acá hay una banqueta alta voy a escoger esta de aquí ahí quiero mirarla creo que tiene capitone a ver voy a abrirla para para ver cómo es sí tiene tipo capitone bueno puede servir voy a tratar de encontrar otra a ver otra otra no esa no me gusta otra banqueta alta acá hay otra pero tiene también capitone bueno como se darán cuenta hay un montón de bloques el cuales ustedes pueden escoger voy a quedarme con esta de aquí ya no importa que que sea así no se va a ver mal cuando le ponga material entonces lo que voy a hacer es escojo supongamos escojo un bloque y lo que voy a hacer es clic en downlight clickeo me va a salir este cuadro no necesito una cuenta por si acaso para bajar bloques en esta página si quieren le puede dar me gusta a la página eh que más hay obviamente si tiene un límite para descargar bloques pero la verdad eh a pro debe ser más de 10 la verdad porque yo siempre he descargado aquí varios bloques y no he tenido problemas son gratis los de aquí son gratis si ustedes cliquen los de la derecha estos pueden ser de que si les vaya a costar ¿no? entonces yo siempre trato de utilizar los que me salen en la lista entonces demora dependiendo del bloque demora un poquito en este caso ya está listo ya está listo la descarga voy a cerrar aquí y voy a abrir mi carpeta de descargas lo que voy a hacer es siempre viene comprimido lo que voy a hacer es clic derecho voy a guardarlo en mi carpeta de diseño lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crearle una carpeta especial a ese bloque y le voy a poner el nombre de banco alto en este caso voy a guardar el archivo dentro y ahí recién voy a extraer todo extraer aquí espero y ya está como verán van a encontrar un montón un montón de archivos ahora les voy a explicar este archivo de aquí el texto es simplemente es un texto que de repente les puede decir gracias por descargar o siempre vayan a archivarse y bla 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 ya eso no importa lo pueden eliminar ahora pueden eliminar esto entonces eso es lo que voy a hacer suprimir les va a salir una serie de texturas que pueden utilizarla para el mueble o lo pueden guardar para ustedes utilizarlo en diseños futuros entonces esto no lo eliminen déjenlo ahí nada más a ver este archivo de aquí este archivo de aquí está en un formato especial para cualquier tipo de 3D el aquí gsm también es un archivo especial pero 3D Max no lo va a abrir así que lo pueden suprimir terminación gsm lo suprimo mtl igualito una terminación un tipo de de formato que no es útil o al menos no va a servir para hacer el 3D y a ver que otro formato tenemos por aquí tenemos 3D object y tenemos 3D estudio yo por lo general siempre utilizo este 3D estudio 3D object la verdad no lo he probado entonces voy a quedarme por si acaso con este de aquí este lo voy a eliminar ya está entonces ya no es necesario tener todo el todo el el archivo WinRat entonces también lo voy a eliminar ya está entonces para que hago todo esto porque quiero que vean como voy a colocar este bloque bloque en la escena abro mi carpetita donde está mi bloque lo que voy a hacer es insertar este bloque en la escena voy a jalar el bloque sin soltar si no clic izquierdo sin soltar ahora lo sitúo en top y suelto y como verán automáticamente se va a poner el bloque para soltarlo traten de hacerle clic lo más alejado de su escena si se han dado cuenta este bloque está dibujado a cualquier escala entonces ustedes tienen que escalarlo para que les sirva a la escala a la que están trabajando lo que yo recomiendo es cuando se baje en el bloque tienen que seleccionarlo todo nuevamente verificar que no haya ningún archivo x que sea fuera del fuera de fuera de del bloque seleccionan todo y le dan agrupar grupo y le dan ok ahora si puedo dar clic en scale y escalo el bloque acuérdense que estoy haciendo escala pero siempre en el triángulo no aquí aquí y ahora si lo voy a mover hacia mi escena para ver se han dado cuenta es súper gigante este a ver más o menos voy a tomar como referencia mi cuadro mis cuadros de 50 x 50 es que más o menos es el formato de una de una silla entonces se han dado cuenta ahorita mi silla está súper arriba entonces lo voy a bajar lo bajo lo bajo aquí está ahora sí aunque me parece que todavía debo de achicarlo un poquito más voy a acercarme acá en perspectiva sí, debo achicarlo un poquito más porque está chocando con el tablero ahí está ahora sí está dentro de los 50 y ahora sí tiene una medida más adecuada entonces lo ubico lo más pegadito a mi base de la tarima ahí está voy a quitarle el edges faces para que lo vean ya está entonces lo que voy a hacer es girarlo girarlo y copiarlo activo girar rotar me acerco ahí y lo voy a rotar de manera manual como me aseguro que en efecto esté bien verifico en top si estoy girando de manera adecuada ahí está estoy bien ahora voy a moverlo un poquito más aquí a la derecha y con shift lo copio suelto suelto ya está le pongo ok ahora selecciono ambos y los voy a copiar los dos juntos hacia el otro extremo le doy ok y aquí sí voy a activar rotar y el snap para que rote exactamente ya está entonces ya están mis sillas colocadas de la manera que yo deseo ya está ahora me falta el televisor pueden buscar el bloque del televisor en la página que ya les indique solamente buscan aquí sería mmm creo que es esto de aquí si creo que acá hay un televisor aquí está un televisor ya pero a ustedes les voy a compartir una carpeta donde van a encontrar un montón de bloques a ver un segundo ahorita la la voy a buscar la carpeta a ver un segundo voy a pausar esto ya está encontré las carpetas esta carpeta de aquí es más o menos todos los bloques que he podido recopilar en todo este tiempo desde que comencé a aprender a hacer 3D hay diferentes cosas hay luminarias hay marcos de espejos hay cortinas hay sillas mesas hay un montón de de bloques la verdad hasta he descargado bloques que ni siquiera he usado todavía entonces aquí es una gran librería de bloques que pueden ustedes ver no y si les gusta alguno obviamente lo pueden utilizar en sus en sus trabajos de igual manera les estoy pasando o les estoy compartiendo esta carpeta de texturas igualmente tengo un montón de texturas y aquí mismo bueno yo los he ordenado por tipos ustedes pueden seguir ampliando esas texturas no entonces esas son como que mis texturas bases y de ahí o bien sigo buscando más texturas que me gusten o o dejo estas de aquí nada más ya entonces para que les enseño esto bueno voy a minimizar esto de aquí y lo que voy a hacer es buscar un televisor dentro de mi galería una tv ah que hay una tv te de 42 pulgadas por ahí dentro de las carpetas también tengo otros televisores voy a ver que tal es este televisor voy a minimizar mi escena para poner aquí el televisor a ver un bloque bloque acá esta jalo el archivo lo suelto aquí me va a pedir como es un archivo max aquí me esta pidiendo open o merge aquí en este caso voy a poner merge y doy click en cualquier espacio no veo el televisor voy a tratar de buscarlo en este caso se puso aquí lo voy a mover aquí esta es un televisor muy básico voy a ver si encuentro uno mejor ya un ratito voy a poner pausa ya no encontré la verdad dentro de mi galería otro otro televisor no? pero pero bueno por ahí ya me acuerdo haber descargado pero si no ustedes pueden buscar otro televisor más bonito lo único que quería era enseñarles de que de que pueden utilizar bloques tanto descargados o de repente de los que yo les estoy pasando no? y pueden ustedes agrandar agrandarlos escalarlos a la medida que ustedes quieren por ejemplo a ver en la imagen vamos a verla ahí no que no está dónde está la imagen del stand aquí 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 está la imagen del stand es un televisor un poco más grande entonces lo que voy a hacer es escalarlo lo escalo lo voy a agrandar más o menos ahí lo voy a colocar aquí lo voy a colocar aquí a ver voy a mirar en la imagen a ver si más o menos está ahí creo que lo hice un poco más grande lo voy a chicar ya está a ver ya lo chequé entonces ahí está lo voy a bajar un poquito pero me parece que está muy alto a ver está un metro está más o menos a una altura de un metro un metro cincuenta en eje está entonces más o menos está como la altura que nos indican aquí quizás un poquito más alto lo puedo colocar voy a tomarle referencia a este punto ya está entonces ya he terminado en realidad con el tema del modelado ya está a ver voy a ponerlos aquí en grande ya está ya está el tema del modelado terminado lo único que estaría faltando sería el tema de materiales por ahí bueno me faltan los dicróicos aunque eso ya este eso sí me parece que lo tengo aquí tengo dicróicos ya al W lo voy a jalar rapidito acá para terminar con este video tutorial de ¿dónde está? por aquí lo vi acá está voy a jalar aquí aquí ya voy a poner Merge ya espero un ratito y ya está cliqueo en cualquier parte y ya lo busco aquí me salió por aquí lo voy a jalar hacia lo más cerca por ahí por ahí bueno me salió con un par de plantitas entonces esto de aquí estas líneas rosadas las voy a seleccionar y las voy a suprimir eso lo hago porque estoy limpiando estoy limpiando el el la escena entonces lo que voy a hacer es acercarme a este tipo de 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 icróico ¿no? voy a examinarlo entonces lo que voy a hacer es usarlo como punto para colocarlo así como tenemos en la imagen hay 6 dicróicos aunque me parece que son un poquito más grandes que dicróicos lo voy a agrandar un poquito voy a colocarlos aquí uno y lo voy a copiar ya está lo voy a copiar lo voy a mover un poquito y voy a copiar dos más más o menos por aquí una y voy a poner doble copia para ser como mis mis icróicos son más chiquitos voy a hacer cuatro filas entonces voy a seleccionar todos los dicróicos y los voy a agrupar y los voy a subir esos dicróicos están dibujados en realidad súper básicos hay si encuentran unos mejores utilicenlos ¿no? entonces están aquí ya está entonces esto de aquí es una planta que si quieren lo pueden utilizar bueno bueno yo lo encontré dentro de mi galería lo voy a poner por acá hay que adorne que adorne el espacio ahí aunque sea para darle un poquito de vida voy a hacer voy a seleccionar las dos plantas para ver para subirlas para subirlas ¿no? porque están muy abajo ya está ya las subí entonces ya tengo terminado el modelado lo que me faltaría es materiales el logotipo el logotipo que eso lo voy a hacer como material ¿no? pero eso lo voy a hacer en un segundo video ¿ya? para para que no sea tan largo ya lo llevamos una hora entonces voy a terminar este video haciendo voy a teclear M de material voy a hacer un material base mmm ahí está acuérdense que material base vendría a ser un estándar voy a jalar voy a soltar otra manera para sacar mi material base es hacer clic derecho materiales eh skyline y estándar y va a salir lo mismo es como que la ruta larga por eso que más fácil es buscar aquí el material y jalarlo doble clic para editarlo doble clic en el circulito en la esferita para darle color voy a obviamente voy a dar clic a los dos iconos superiores que son de mucha ayuda acuérdense para visualizar los materiales diffuse blanco ok y le voy a poner como nombre base enter ya está listo mi material entonces lo que voy a hacer es me voy a ir a vista top me voy a ir a vista top y voy a seleccionar todos voy a seleccionar todos los objetos que he dibujado y le voy a aplicar el material nuevo el único material que he hecho asignar material acuérdense que es este icono de aquí ahí está asignar material y eso significa que ahorita todos mis todos mis objetos que he dibujado están con el material base en color blanco en efecto está en color blanco lo único lo único por aquí no sé si ustedes lo notan hay un los dikroicos voy a voy a aislarlos lo que pasa es que aquí este dikroico me parece que está editado para 3dmax entonces voy a abrir el grupo y quiero verificar si esta luz es de 3dmax si no hay que eliminarla si mi ray light hay que eliminarlos todos esos ahorita los amarillitos voy a abrir el grupo lo que pasa este amarillito de acá lo que pasa es de que como ustedes saben bueno yo normalmente utilizo mi ray pero bueno y tengo algunos bloques configurados con v-ray entonces por eso que los estoy poniendo con un material base ¿no? para limpiar para limpiar esto entonces lo que ustedes pueden hacer es cuando se bajen el bloque o cuando utilicen este bloque del dikroico lo que pueden hacer es de frente abrir el grupo porque todo esto está agrupado abrir el grupo con open y eliminar esta luz amarilla que es de v-ray la eliminan y ya ahora sí retornan a cerrar el grupo ahorita dice open entonces seleccionan el dikroico y le dan close entonces y a partir de ahí recién se ponen a duplicar las luces para colocarlas así en hileras como lo que he hecho ¿no? entonces ahora sí ya tengo mis dikroicos con el material base correctamente ¿no? y ya está ahora sí yo quiero ver cómo se ve puedo hacer una cámara ¿no? una cámara sencilla ¿dónde está? acuérdense van a crear cámaras fisical y hacen una cámara clic izquierdo estiran hacia otro sector otro clic izquierdo y sueltan se van a perspectiva teclean C de cámara y les va a salir esto entonces con el mouse lo mueven más o menos si no pueden moverlo desactiven el ángulo con el imán entonces ahí les va a permitir mover con más tranquilidad ya está ahí creo que está bien se pueden ayudar con perspectiva para acercarse perdón con este de aquí perspectiva para acercarse un poquito ahí está entonces ahorita no hemos configurado nada de luces así que no va a salir en realidad un render pero si ahorita